Acabo de hacer el combo de Baylor y de Hasbro definitivo para robar energía. Tiene una excelente vía después de la muerte y está brutal. Para esto necesitamos el chip de Helios, el ring de Mirage, el disco Outer y el driver Geperpeer más redondo que tengo. El Ruber absorbe muy bien los impactos del oponente siempre y cuando giren a la derecha. El chip te da buena resistencia para no estallar, el disco te da un buen tiempo de giro y la punta redonda que parece pelota te da más de esos giros finales. Es muy bueno, lo recomiendo mucho para torneos de Hasbro.